Y van a ver algo que sucede, muy humano, pero mira, no quiero leer nada, no quiero poder leer nada, mira. Van a ver a quién nomina Marcos, ahí vamos. Decí una frase, acá adelante, una frase que él dice. Atención por favor, Marcos, al confesionario, gracias. Trate de no meterme la pata. No, me he dicho antes. Un saludo muy grande a Salta y a la gente de otras provincias que está mirando, a mi familia que lo hago muchísimo. Buenas noches, Marcos. Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, todo bien. Perfecto. Vamos a nominar, por favor. Sí. Te escucho. Los dos primeros votos a Lucila. ¿Y vos? Porque no tengo tanta relación con ella como con otros. Y mi otro voto para Ariel porque también está hace poco tiempo y no tengo tanta relación con él como con otros compañeros. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Que tengas linda noche. Gracias, igualmente. Abrazo. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!